La ruta jacobea Hablamos de un origen patrimonio de la humanidad, la ruta jacobea a su paso por la Rioja, tierra de vinos. En esta tierra milenaria, repleta de hospitales, conventos y monasterios, los monjes elaboraban los mejores vinos para el servicio a los peregrinos que por allí pasaban de camino a Santiago de Compostela. Con una mezcla de historia, arte y leyenda, el camino transforma el paisaje riojano. Y aquí, en medio de un mar de viñedos, en plena ruta jacobea, de paso obligado para el peregrino, se encuentra esta centenaria bodega. La ruta jacobea Lo que nos une, el vino. Símbolo religioso de esta ruta sagrada. Desde hace más de 100 años, cuidamos nuestro más preciado tesoro, las vidres. Llenas de conocimientos de la ruta jacobea, nos dan su mejor fruto, la uva. Tratadas con suma delicadeza y recogidas en su mejor momento, inician su particular camino a nuestra bodega. Recepcionamos cada racimo, que pasará por distintos procesos, despalillado, estrujado, antes de comenzar su fermentación. Con sumo cuidado en el control de la temperatura de cada depósito, el mosto que nos da la uva se convierte en este glorioso vino. Con los mejores sistemas de elaboración y guarda, y los sucesivos trasiegos de cada barrica, los vinos Don Jacobo descansan y maduran hasta llegar a su momento óptimo, en el que pasarán a ser embotellados y reposarán tranquilos hasta alcanzar su plenitud. Después, se disfrutarán en los más selectos restaurantes y hoteles de todo el mundo, donde desde hace muchos años, gozan de un gran prestigio y reputación. ¡Gracias! Nuestra familia de vinos De producción limitada y elaborados con el mismo esfuerzo y compromiso, con el que comenzamos hace ya más de 100 años. Blanco Elaborado con uvas exclusivamente de la variedad Viura. Rosado Vino no prensado, elaborado únicamente con uva tinta. Crianza Madurado al menos un año en barrica y seis meses en botella. Reserva Permanece más de 16 meses en barrica y 12 meses en botella. Gran Reserva Reposado más de 24 meses en barrica y 36 meses en botella. Nuestros vinos tienen una destacada presencia internacional. Los vinos Don Jacobo, elaborados siempre bajo patrones de máxima calidad en La Rioja, se distribuyen exclusivamente en el sector de la restauración y tiendas de vino especializadas. Elegidos en los más prestigiosos restaurantes que en todo el mundo ofrecen Don Jacobo, maridando perfectamente con todos sus platos. Música 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 Elegido por los sumilleros, primer vino de España en las Naciones Unidas en Nueva York. Música 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 Don Jacobo continúa su camino en los mejores restaurantes del mundo. Música 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 Música